¡Eso es una lápita, la verdad! ¡Ale, boludo! ¡Oh! ¡No vamos! ¡Oh! ¡Mi carro! ¡Mi carro! ¡Eso es mío, boludo! ¡Qué pedo, boludo! ¡Eso es mío, boludo! ¡Eso es mío, boludo! ¡No lo aguanto! ¡Venga, mira ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eso es mío! ¡Seguro, va desde aquí! ¡Está pulando por aquí! ¡Vacá también! ¡Vacá también! ¡Vacá también! No, 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 no. 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 No, 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 no.